En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también Vamos a ir, como hace la vaquita, vamos a ir, la vaquita hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también Vamos a ir, como hace la vaquita, vamos a ir, la vaquita hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también Vamos a ir, como hace la vaquita hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también Vamos a ir, como hace la vaquita, vamos a ir, la vaquita hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, vamos a ir, como hace el gatito, vamos a ir, el gatito hace así En el alcalde no hay cabecito, en el alcalde no hay cabecito, vamos a ir, como hace el cachorito, vamos a ir, el cachito hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, vamos a ir, el changuito hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también, vamos a ir, como hace el bajolote, vamos a ir, el bolote hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, vamos a ir, como hace el gallito, vamos a ir, el gallito hace así En el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también, vamos a ir, como hace el pavorreal, vamos a ir, el alcalde no hay cabecito, tú también, en el alcalde no hay cabecito, tú también, vamos a ir, como hace el pavorreal, vamos a ir, el alcalde no hay cabecito, tú también, en 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 el alcalde no hay cabecito, vamos a ir, como hace el pavorreal, vamos a ir, como hace el pavorreal, vamos a ir, los pavorreales hace así En el alcalde no ve, caben todos tú también Vamos a ver cómo hace la gallina Vamos a ver, la gallina hace así En el alcalde no ve, en el alcalde no ve Vamos a ver cómo hacen los caballos Vamos a ver, la gallina hace así En el alcalde no ve, caben todos tú también Gracias Señores, estamos aquí en Tlayacapan con Tony Show Él trabaja aquí en Tlayacapa Por favor vengan que cuando visiten este pueblo Se acerquen a él, cuéntenos por qué está haciendo esto Tengo cáncer, la piel y precisamente lo hago por una necesidad Porque tengo, soy asmático a la vez Y pues lo estoy haciendo por una necesidad Para que me operen Y si no me cobran como seis mil pesos Pero no tengo dinero para conseguirlo Por eso precisamente estoy aquí en Tlayacapan Vivo en los limones Antes de llegar a Tlayacapan Hay quienes, sí, hay para Tlayacapan Y aquí lo podemos encontrar Sí, viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Amigos que nos están viendo en el canal Vengan, dense una vuelta Diviértanse, conozcan este bonito pueblo mágico de Tlayacapan Aquí en Morelos Y apoyen a nuestro amigo Muy talentoso, por cierto Muchas gracias Gracias a usted, es mi amable, gracias Muchas gracias Gracias Yo soy Tony Scholl, comediante niño Teléfono 5535210097 Gracias